Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, aunque hoy por supuesto es un día gris, un poco lluvioso, y eso en esta época del año siempre nos preocupa. Estamos en un año complejo con algunos problemas justamente con las lluvias. Y bueno, esta escuela de la que vos hablás justamente es una escuela rural que funciona en un paraje, y por lo tanto siempre cuando llueve no deja de ser una complicación. Claro. Permanentemente, sobre todo en una zona agropecuaria como la Norte, dependemos tanto del campo. Sí, totalmente, ¿no? Digamos, esas cuestiones sobre que tienen que pelear seguramente con esto que hablábamos más temprano, hace un ratito con Astrid Martínez, que nos contaba, bueno, del esfuerzo, lo que significa que mucha gente se traslada a varios kilómetros, tanto docentes como alumnos y demás, digo, además tiene las inclemencias del tiempo, que de tanto en tanto los pega una cachetada y vayan, y toda esa zona del noroeste de la provincia, no se vio y sigue afectada, ¿no?, en algunos casos. Pero, ¿cómo trabajan, cómo articulan precisamente desde el municipio en torno a estos trabajos? Decía Astrid, le preguntamos a ella, sobre, bueno, qué salida laboral tienen estos cursos que realmente fueron sorprendidos, mucha gente se acercó, y ahí están vinculados con el municipio, ¿no?, algunos de ellos. Sí, nosotros lo que intentamos es apuntalar, creemos que tenemos que generarle a nuestros jóvenes alternativas, a partir, bueno, de los proyectos que son familiares, de muertas, de criar todo lo que tiene que ver con animales avícolas, generar alternativas diferentes para una sociedad que avance, una sociedad que crece, que, por supuesto, nosotros intentamos que aquella gente que se siente cómoda en la zona rural, que se siente cómoda en el campo, tenga posibilidades, y por eso no solamente acompañamos con este tipo de ferias que se hacen periódicamente, sino que también vamos a intentar próximamente ir acercando tecnología, ¿no?, porque también necesitamos que la gente del campo tenga tecnología a mano para poder vivir, porque hoy es tan importante como, a lo mejor, pensar en un camino desde el Internet. Hoy la vida pasa mucho por esas cuestiones, ¿no?, sobre todo los adolescentes, los más chicos, que ya forman parte de esta nueva generación, donde la tecnología es parte de ellos. Así que, bueno, estamos intentando de acompañarnos desde los sectores productivos y también empezar a pensar de qué manera podemos acompañar las cuestiones tecnológicas para que ellos mantengan ese hábitat donde se sienten cómodos y que tienen que ver con el campo. Está claro. Y cómo tratar de, con ese incentivo, con ese acompañamiento, digamos, oficial, hacer que la gente se quede en el campo, ¿no?, porque me imagino que no debe ser fácil este trabajo, porque, claro, muchos deben adorar vivir en el villar porque así nacieron, pero después por ahí la realidad de cada uno hace que se tengan que ir. ¿Cómo hay que hacer para que se queden y si hay realmente expectativa de que esto así sea? Bueno, nosotros tenemos que pensar todos los tiempos en generar de manera activa este tipo de políticas, ¿no?, que tienen que ver con que puedan crear una huerta, con que puedan crear sus propias gallinas, con que puedan crear sus propios huevos, con que tengan la posibilidad de vender algo orgánico en la ciudad, de evitar a lo mejor esa compra que tiene otra característica, que también está bien que nada es supermercado, pero generar con ese desapallo que es producido por ellos, con esa lechuga que es producida por ellos, de generar esa cuestión más artesanal que tiene que ver con ahí con una mermelada, que es dulce, que la gente sepa que cada 15 días ellos están acercando los productos, bueno, lamentablemente ellos hubo, pero si no ellos hoy deberían haber estado trabajando en la plaza, generarle también esto que te estaba contando a vos, que es la posibilidad de tener tecnología en el campo, de poder trabajar deslocalizado, ¿no?, de poder llevar adelante algún otro proyecto desde ese lugar donde ellos se sienten tan cómodos, y en toda esa iniciativa el Estado siempre tiene que estar presente, yo creo que el Estado tiene una enorme responsabilidad permanentemente de acompañar a los vecinos en sus distintas posibilidades, y creo que la posibilidad del campo, vuelvo a decir, en el caso de Cabo Cajares, es muy valorada, porque nosotros somos un municipio donde la economía sigue alrededor del campo, necesitamos gente que quede a vivir en el campo, necesitamos que las nuevas generaciones sigan habitando el campo, porque también nos vamos a encontrar que no el día de mañana, aunque no vamos a tener gente que esté capacitada para manejar la tienda, para hacer un agampe, para trabajar en un molino, esas cuestiones que tienen que ver con un hábitat de al cual hay que adaptarse. Claro. Como cualquier persona que, obviamente la ciudad tiene sus atractivos, tiene la comodidad de tener el hospital cerca, de tener variedad en cuanto a las escuelas, de tener otro tipo de cuestiones, nosotros tenemos que acompañar a aquellas personas que les gusta el campo, y que se sienten cómodos al campo, que vienen con la tradición, que vienen con la tradición de, no solamente del caballo, sino que tienen la tradición de vivir y disfrutar de esta vida al aire libre. Sí, Intendente, ¿qué tal, Margarita? No, no, pensaba que la salida pasa por este tipo de gestiones, como la que usted está llevando adelante, que valore y que recupere los saberes de la gente, y que aproveche estas condiciones que tiene cada lugar para salir adelante, para generar nuevas alternativas para la gente, porque también sabemos que las ciudades son atractivas, pero hay poco trabajo también en los grandes conglomerados urbanos en este momento. Sí, además, la calidad de vida es diferente. La calidad de vida del campo tiene otro potencial, ¿no? Y uno compra ese dulce industrial y come el dulce artesanal y tiene otro sabor. Lo mismo que el pan, ¿no? O cualquier otra de las cuestiones que uno puede usar plenamente. Y yo creo que para que esa gente siga produciendo y siga viviendo, hay que generarle alternativas, posibilidades, bienestar, y hay que permanentemente trabajar en eso y pensar, y vuelvo a decir, en esta etapa que nos viene, que ahora tenemos la responsabilidad de empezar a hacer carga del Estado a la tecnología, porque no podemos imaginar un chico que hoy tenga 5 o 6 años, que cuando llegue a los 10 o 15 esté alejado de la posibilidad de tener Internet en el campo. Sí, en ese sentido, teniendo en cuenta que usted se hincapió tanto en la tecnología, ¿tiene posibilidades el municipio, respaldo de algún otro estamento del Estado para poder llegar con esa tecnología? Porque claramente que para también lograr esa regambre hay que generar condiciones para que la gente despierte el conocimiento acerca de que es posible vivir en su lugar. Yo creo que ahí lo que necesitamos es, además de un Estado provincial y nacional presente, por supuesto, también necesitamos que las empresas estén dispuestas no solamente a invertir en las ciudades donde hay superpoblación habitacional, sino también en los lugares más despoblados, en el interior profundo de la provincia o del país. Porque vuelvo a decir, una de las responsabilidades que tiene el Estado es de complementarse justamente con el sector privado, que el sector privado invierta como corresponde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, pero también invierta en el Pará Celestial. Por ahí pasa la cosa, tenemos que pensar que el interior también existe y que el interior es un gran generador de riquezas, que es un gran generador de trabajo, que es un gran generador de ingresos para el país, pero para que todo eso suceda necesitamos que la gente lo aviste, que la gente lo viva, que la gente no siga despoblando el campo porque termina siendo a vivir todos, digamos, terminamos todos amontonados en el conurbano, ¿no? Con tal la dificultad que se implica y que todos conocemos, ¿no? Y eso tiene que ver con este país que se vuelve, en lugar de ser federal, se vuelve clasificitario. Sí, eso coincidimos plenamente. Y yo pensaba, por ejemplo, en épocas como las que estamos transitando, digo, en épocas complicadas, de cuestiones laborales, en muchos casos muy difíciles de sostener y demás, uno piensa por allí, si en el interior la cosa está mal, bueno, no queda otra alternativa que irse a buscar ese nuevo futuro, pero ese nuevo futuro que está en los lugares con mayor población de gente, hay igual o peor situación. Entonces, ¿ustedes cómo están evaluando en este presente esa cuestión? ¿La gente se está quedando? ¿La gente decide quedarse para pelearla en los pueblos de Cazares, en la propia, digamos, cabecera del partido de Carlos Cazares? Yo creo que el interior tiene mucho potencial. Yo creo que, inversamente, creo que la gente tiende a volver al interior. Es una cuestión de seguridad, una forma de poder vivir de manera más adecuada, fundamentalmente con relación a nuestros hijos, a la posibilidad que todavía los chicos pueden transitar tranquilamente caminando en bicicleta por la calle, sin temor a que le vayan a robar la mochila. Entonces, lo que digo es, de ese punto de vista, nosotros no damos tres vueltas a la manzana para poder entrar al garaje de nuestra casa a las 12 de la noche. Nosotros tenemos la tranquilidad que la puerta de mi casa, hoy, hasta ahora, está abierta. Está abierta hasta las 10 de la noche, sin cerrarla con chávez. Entonces, estas cuestiones que tiene el interior, hay que valorarlas. Pero para eso es muy importante que el Estado Nacional, el Estado Provincial, y por supuesto, como municipio, ayudemos mucho para que estos lugares tengan la tecnología, tengan la salud, tengan la educación adecuada para que no se toquen estas brechas que hay con lo que siempre nos pasa, ¿no? O sea, Dios está en todas partes, pero tiene Buenos Aires. Claro. Siempre decimos eso, ¿no? Tenemos un hospital que es municipal, que la verdad lo tenemos con muy buenas instalaciones, con muy buen personal, pero todo lo que tiene que ver con complejidades, hay que viajar. Hay que hacer 300 kilómetros para ir a Buenos Aires o 400 para ir a la planta. Tal cual. Y en cuanto a, digamos, la capacidad de trabajo de los habitantes en este marco, ¿no? Por supuesto, de una ciudad que ha de ser muy lindo para vivir, con estos condimentos que agrega, que, claro, aquí, en donde estamos nosotros, ya pasaron a ser en forma del pasado lejano, ¿hay condiciones laborales para que la gente se quede allí o vayan a trabajar allí a todos los casales? Ya, como siempre sucede, hay dos tipos de generación de empleo. Está el empleo más tradicional que tiene que ver con el albañil, con el pintor, con el electricista, el gasista, y después está el que ya requiere un estudio terciario. El problema lo sabe que se queda como en el medio y no hace nada. Claro. Y ahí también hay un problema familiar que tiene que ver con que la familia tiene que generarle a sus hijos la responsabilidad de que no es lo mismo de que no haga nada y igual te mantengo. Ahí tenemos un gran desafío como sociedad que es la que tenemos que desear todo el flip de que no nos da lo mismo de que el chico no estudie y no trabaje y que vamos a mantener aunque tenga 30 años en casa y está todo bien. Creo que ahí es donde yo recuerdo la historia de mi padre, que era, o estudiaste o trabajaste. Mi padre le hizo secundario. Era otra etapa, ¿no? Estamos hablando de muchos años antes, ¿no? Yo tengo 55, así que estamos hablando de otras becas. Pero aún cuando llegó mi etapa de la adolescencia, también era, cuando terminaste el secundario, o estudiaste o trabajaste. No existía este tema de que si no haces nada, no pasa nada. ¿Entendés? El padre igual te da la plata para salir, igual te compra la ropa. Tenemos que hacer un clic en esa situación, pero vuelvo a decir, el interior tiene posibilidades, tiene mayores alternativas laborales. Inclusive esto, si potenciamos a los sectores rurales, tenemos chance también de que la gente pueda vivir en su propia chacra y autoabastecarse. Lo que pasa es que hoy el campo también requiere tecnología. Hoy la gente está acostumbrada a la luz eléctrica, está acostumbrada a tener televisión. O sea, hay un montón de situaciones que requieren el bienestar, que al cual está bien, si a todos apuntemos, y hay una zona rural que cambió también su dinámica mental. O sea, ya no está mal, la luz a vela, ni está más. Un montón de situaciones, quiere vivir mejor y tenemos que apuntar a que esa gente pueda vivir mejor. Intendente, ¿no puedo correr un momentito del tema? Quería consultarlo respecto de una información que trascendió acerca de facturas de gas que llegaron y que superan los 4.000, 5.000 pesos a hogares de personas comunes. Si eso es así, efectivamente, ¿qué es lo que se dice? Eso sí es altamente preocupante porque inesperadamente gente que venía pagando 800.000 pesos, les llegó facturas de 4.000, gente que, por ejemplo, es docente, gente que es trabajadora. Bueno, lo que se hizo es solicitar a todo aquel vecino que quisiera hacerlo voluntariamente y se presentara a través del Consejo de Liderantes nuestro espacio y acercamos las solicitudes al descansar del pueblo a los efectos de ver si podemos hacer una presentación colectiva para que se resuelva esto. O sea, o se detenga el aumento o se realicen los casos puntuales para ver cuál es la situación. Porque está claro de que si te ocupaste imprevistamente a alguien que paga un alquilor e ingresar en los alquileres andan alrededor de los 5.000, 6.000 pesos, si a su vez le tenés que poner el 5.000 de 5.000 pesos de gas y ya se ponemos todos los otros servicios, más comer, más vestirte, etcétera, no puede vivir. Entonces la realidad es que hay unas cosas donde necesitamos que se realicen alguna situación. Tal cual. Intendente, mil gracias por estos minutos. Nos gustó charlar con un intendente que no tiene que hacer puestas. A los periodistas nos interesa no escuchar siempre las mismas respuestas. Por eso siempre hay más preguntas pero está bueno cuando son otras respuestas. Así que gracias por estos minutos. Un placer y a su disposición saludo a todos los oyentes. Gracias. El intendente de Carlos Casares, Walter Torquio, en este video de Chaco, y a su disposición de Chaco,